La Cámara de Comercio de Puerto Montt presentó ante socios, adherentes y empresarios locales los resultados de un diagnóstico sobre las brechas que limitan el desarrollo de la innovación al interior de los equipos humanos de las empresas, todo esto en el marco de un programa financiado por el gobierno regional con el apoyo de Corfo y que busca fomentar la innovación y el emprendimiento en la región de Los Lagos, apuntando sobre todo a fortalecer a los socios de la Cámara de Comercio Puerto Monttina. Lo que queremos es que las empresas se atrevan a innovar. ¿Y qué es lo que es innovar? Es algo que tal vez es una palabra que nosotros vemos muy lejana, pero innovar es crear nuevas soluciones que mejoren las capacidades de las empresas, de la gente que trabaja en las empresas, en el fondo es cambiar la mentalidad de tener susto al cambio. Estamos desarrollando un programa financiado por el gobierno regional con apoyo Corfo en conjunto y en el cual participa también la Cámara de Comercio Puerto Monttina, que es de fomentar o introducir herramientas de gestión de innovación en pequeña y mediana de empresas de la región de Los Lagos. Hay alrededor de 30 empresas y emprendedores participando y esto considera actividades en las mismas empresas y también seminarios y talleres en conjunto. A propósito de innovación, en el encuentro se presentó además la experiencia de Forthane, empresa nacional premiada por crear productos a base de caucho que han conquistado rápidamente el mercado de la minería y la industria. En poco tiempo la empresa ha crecido exponencialmente en ventas y equipo humano, traspasando las fronteras para estar presente hoy en decenas de países. La clave del éxito, superar las barreras mentales y atreverse a innovar en procesos y productos. Bueno, la verdad que inventamos un producto que al principio no sabíamos si iba a pegar o no, teníamos confianza que a lo mejor podíamos convencer a los clientes que lo usaran y poco a poco fue agarrando vuelo esto hasta que hoy día somos una empresa transnacional, estamos en Estados Unidos, estamos en Canadá, en toda América. Vamos a Australia ahora, a Europa, estamos vendiendo en Rusia y es una empresa increíble. Hasta noviembre del año pasado éramos solo 14 personas, hoy día hemos crecido tres veces la cantidad personal porque estamos exportando ya no solo el producto sino que también la idea, los conocimientos. ¿Cuál es el producto? Bueno, es un producto que es como la gotita, pega pega, no sé, cuando apareció que era algo mágico como pegada. Bueno, esto es como un caucho líquido autoorganizante también que es mágico. Entonces se ocupa para reparar neumáticos, correr transportadoras. En la minería se ocupa mucho para proteger el caucho, para proteger los desgastes, digamos. El movimiento mineral de tierra es sumamente agresivo. Y los procesos productivos son complejos y los procesos de mantención también. Y este producto lo que hace es hacer reparaciones en 10 minutos, en una hora, lo que antes se demoraban 8. Entonces a 50.000 dólares la hora de correr transportadora tú puedes imaginarte lo que significa en 7 horas. Mucha plata. Lo que sí, y esto es totalmente alineado a lo que pasa a nivel nacional, la dimensión cognitiva, que es darse espacios para aprender, para experimentar, eso estamos debil. Y eso es realmente lo difícil de cambiar. Es un poco lo que se explicaba en el seminario, que en general las organizaciones están muy acostumbradas a operar de una forma, entonces hacer cosas distintas a los que están acostumbrados es difícil. Y eso tiene riesgos también. Y involucra recursos. Entonces es complicado. Pero ese es como el gran desafío. Y para eso existe metodología y formas de hacerlo, etc. Queda claro que para las empresas y empresarios de la región de Los Lagos, queda aún un largo camino por recorrer en materia de innovación. Un proceso de transformación que pasa también por generar cambios culturales que ayuden a perder el miedo a quienes quieren emprender e innovar en su entorno. El emprender es una tarea que requiere mucha voluntad, mucho sacrificio y asumir muchísimo riesgo. No todos los emprendimientos son exitosos. Muchos fracasan. Y aquí hay un tema de no tener miedo a fracasar. Y debemos además considerar la instalación de una cultura del fracaso. De modo tal que las personas sean acogidas, sean valoradas, no sean rechazadas por esas circunstancias que es muy normal que pueda ocurrir. Y como gobierno, para esos efectos estamos promoviendo una ley que se llama la Ley de Segunda Oportunidad, que no es más que acelerar los procesos de quiebra de estas iniciativas, de estos emprendimientos, de modo tal que de plazos que hoy día tardan alrededor de 6, 5 o 6 años, bajar a 3 meses, hacerlo rápido, de manera tal que esta persona pueda inmediatamente reiniciar sus proyectos de emprendimiento e innovación. Gracias.